Y hay que mandarla a córner eso. Te entra a Kroos, balón al punto de penalti, el remate alto de Ramos, pelota para el Córdoba. Y hay que mandarla a córner porque ahí si intentas blocar o no, es una pelota muy difícil y hay que alejarla, alejarla obviamente si la puedes llegar a mandar a saque de banda mejor, ¿no? Pero, sí, sí, ahí hay un empujo. Llega el cambio. Dime, dime, Karol. Ah, perdón, llega el cambio en el Córdoba, se retira Florín Andone del terreno de juego y va a entrar en su lugar Fede Vico. ¿Qué te parece, Axel?